Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Quieres remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, wow, no, no Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantado, calmao Que yo voy en camino, amor, calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Te vuelvo a contarle mi secreto a tu almada, mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito, cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Así que dale pom, 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 ponle fuego a misas, son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 espero que volvete a mi voz Así que dale pom, 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 ponle fuego a misas, son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 espero que volvete a mi voz Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, yo quiero andarlo en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, jugando marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir, nada y nada y nada, ya, 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 ya CC por Antarctica Films Argentina